Tu eres perla que surgiste, del más grande y no tomar Y si al son de su arrullar, en cardín te convertiste, soberano en sus empeños Nuestro Dios formó un pensil, con tus bellas guayaquil, guayaquil de mis ensueños Si a tus rubias y morenas, que enloquecen de pasión Les palpita un corazón, que mitiga negras penas Con sus ojos verdes mares, o de negro anochecer Siempre imponen su querer, guayaquil de mis cantares Porque tienen las princesas, que fascinan al mirar Y que embriagan al besar, con sus labios de cerezas Te reclamo las dulzuras, con quien me lo oyó vivir Para nunca más sufrir, guayaquil de mis ternuras Y al mirar sus verdes ojos, donde mi alma anela estar Prisionera cual el mar, cual hundirme ya de enojos En las noches con fulgores, que sus ojos negros son Te dirá mi corazón, guayaquil de mis amores Te dirá mi corazón, guayaquil de mis amores Te dirá mi corazón, guayaquil de mis amores Sintiendo los dolores de un cruel destino Busqué el remedio para calmar mi pena Y cuando la amargura me ahogaba plena Viniste tú a quitarla, viniste tú a quitarla de mi camino Te vi radiante, linda, cual flor de aurora Oí el arrullo de tu cordial acento Y al ver que ya eras todo mi pensamiento Cayó de enojos mi alma que aún fiel te adora Y fuiste desde entonces mi bien amada La flor de mi esperanza, la luz que guía Mis pasos por la senda de un nuevo día Que viven los fulgores de tu mirada Y al ver mi vida que en tus ojeras lilas Se reflejan los fulgores de dos puñales No ignores, bella, que aunque son infernales Yo vivo prisionero en tus pupilas Quilguerito trovador Que me arrullas con tus trinos Y que vas por los caminos evocándolo al amor Yo te ruego que si ves A la línea por quien lloro Y que sabes que la doy Mis suspiros se los ves Música Gilguerito soñador Marcha pronto con mi encargo Ya que sabes que es amargo El acíbar del dolor Si promete regresar De su lado pajarito Me le pides un besito Que me endulce mi penar Música Pajarito del vergel Que te aromas con las flores A mi amada con amores Me le llevas un claver Y al dejárselo a mi bien En sus manos primorosas Me le dices que las rosas Con mis besos van también Música Quiero verte ya volar Conduciendo mi suspiro Vuela pronto Que deliro Por la reina de mi amor Gilguerito trovador Tráeme pronto su consuelo Tráeme besos De mi cielo Porque enfermo Estoy de amor En su modo Música Ya no puedo enviar a tus oídos ni un suspiro, ni una frase de clamor, ya no pueden mis labios conmovidos recordarte mi amor, recordarte mi amor. Si el azul de una vaga es lejanía y la amarga sonrisa del dolor, si todo lo que miro es a porfía, te hablarán de mi amor, te hablarán de mi amor. Cielos, astros, perfumes, aves, nidos, firmamento, arrebola, rollo y flor, primaveras, auroras y gemidos, te hablarán de mi amor, te hablarán de mi amor. Te amaré en el silencio vida mía, ya no oirás de mi acento ni un rumor, más todo lo que miro es a porfía, recordarte mi amor, recordarte mi amor. Más todo lo que miro es a porfía, recordarte mi amor, recordarte mi amor. Más todo lo que miro es a porfía, recordarte mi amor. Oh, tú, mi lirio blanco, mi virgen pudorosa, a quien adoro ciego, con férmida pasión. Cuando te miro y te hablo, mujer la más hermosa, no sé qué aliento mágico, me quema el corazón. Perdóname, te amo, ningún ser de la tierra podrá adorarte tanto como te adoro yo. Esta pasión sagrada, que mi existir encierra, al conocerte oh virgen, en mi alma despertó. Perdóname, yo me aduermo, soñando en tu hermosura, despierto y menajena. Tu mágico esplendor, a ti se acerca el alma, como la ninfa pura. Se acerca la ribera, para besar la flor. Amor es el que llena, las horas de mi vida, el que mi ser transforma, en culto de pasión. El que en mi pecho deja, tu imagen bendecida, el que hace de tu nombre, mi canto y mi oración. Así será, mujer, tú lo has querido, en vano te disculpas, ya está hecho. Resígnate nomás, que ya el olvido, comienza a acariciarte aquí en el pecho. Resígnate nomás, tú lo has querido. Tal vez mañana, cuando muera el día, y esperándome estés con gran ternura, la brisa entonará, su sinfonía. Y yo no he de volver, tal vez perjura, si no es mañana, volveré otro día. No existes para mí, no desesperes, pues tú con tu falsía fuiste perjura, que te perdone yo jamás. Mujeres como tú, imposible, no desesperes, se las perdona así, en la sepultura. Así será mejor, tú lo has querido, no me esperes, mujer, todo está hecho. Consuélate nomás, que ya el olvido, te mató con caricias aquí en el pecho. Consuélate nomás, tú lo has querido. Consuélate nomás, tú lo has querido. Y no me hagas sufrir en el quebranto, hoy que mi vida es un erial de llanto, condúélete, mujer, de mi tristeza. Te amé, sincero, porque en tu alba pura, Puse en tus labios un candente beso, porque creí que tu alma fuera pura. Yo no tuve la culpa de quererte, la culpa fue de tus perversos ojos, que fascinaron mi alma enamorada. Yo no tuve la culpa, linda amada, de jurarte mi amor, puesto de inocos. Me has engañado, sí me has engañado, prometiendo fingidos juramentos. Te pido que mitigues mi tormento, hoy que vivo por ti solo engañado. Que distintos los dos. Tu vida empieza, tu vida empieza, y yo voy ya, por la mitad del día. Tú ni siquiera vives todavía, y yo ya de vivir tengo pereza. Sin embargo, cual busca la tibieza, del sol la planta, que implorarán, que implorar ansias. Persisto con afán, tu compañía, para que des calor a mi tristeza. Para que des calor a mi tristeza. Que cerca y que dejando, yo soy el viejo soñador, tú la niña apasionada. Que cantando a la luz, vas como el ave. Más al mirarte, préndame figuro, que yo soy un castillo abandonado. Y tú un rosal abierto junto al muro. Mujer que encierras virtudes, en tu corazón tan santo, Entrégame tu cariño. Entrégame tu cariño, quítame este albor de llanto, que me tiene enferma el alma, y el corazón oprimido. Pues no dejes que yo muera enfermo de nostalgia y sin tu cariño. Pues no dejes que yo muera enfermo de nostalgia y sin tu cariño. Ya he pensado en olvidarte, sin embargo no he podido, No he querido recordarte, y presente te he tenido. Estoy rogándole al cielo, que me acabe de una vez. Antes mirarme en tus ojos, besarte los labios y morir después. Creo que hasta después de muerto, te amaría con ternura. Recordaría que en la vida, mi amor por ti fue amargura. Entonces vendré a buscarte, a decirte con amor, Que ni la muerte ha podido borrar tu recuerdo de mi corazón. Que ni la muerte ha podido borrar tu recuerdo de mi corazón. Estoy rogándole al cielo, que me acabe de una vez. Antes mirarme en tus ojos, besarte los labios y morir después. Antes mirarme en tus ojos, besarte los labios y morir después. Antes mirarme en tus ojos, besarte los labios y morir después. Antes mirarme en tus ojos, besarte los labios y morir después. Cuando de nuestro amor, la llama apasionada, En tus ojos, besarte los labios y morir después. Dentro de tu pecho, amante, contemples extinguidas. Ya que solo por ti, la vida me es amada. El día en que me faltes, me arrancaré la vida. ¿Por qué mi pensamiento lleno de este cariño, que en una hora feliz, me hiciera esclavo tuyo? Lejos de tus pupilas, es triste como un niño, que se duerme soñando, que se duerme soñando con tu acento de arrullo. Que se duerme soñando con tu acento de arrullo. Para envolverte en besos, quisiera ser el viento y quisiera ser todo lo que tu mano toca. Ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento, para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora. Para expresar mi amor, solamente me queda rasgarme el pecho, amada, y en tus manos de selva, dejar mi palpitante corazón que te adora. Creí con su cariño, feliz ir por la vida, creí que yo sería el dueño de su amor. Y hoy que tengo el alma enferma y dolorida, se ríe de mi cariño, se ensaña en mi dolor. Que tan cruel suplicio, lo terminé la muerte, a sed que pronto muera. Ella huyó, ella huyó, señor, con duele de Dios mío, de mi triste suerte, pues ya sufrir no puedo, su hastío y desamor. Si no me das la muerte, haz de mí un suicida, señor. Escucha el ruego, de este infeliz mortal, pues si quedo en el mundo, al fin seré homicida. Dios mío, no lo permitas, que me haga tanto mal. Pues mi único delito, fue tanto quererla, sin importarme nada, las sombras de su ayer. Y hoy que mi esperanza, de señor perderla, que yo o ella se vaya, para nunca más volver. Oye, bajo las ruinas de mis pasiones, en el fondo de esta alma que ya no alegras. Entre polvo de ensueños y de ilusiones, crecen entumecidas mis flores negras. Ellas son mis dolores, capullos hechos, los intensos dolores que en mis entrañas. Sepultan sus raíces, con los helechos, en las húmedas grietas de las montañas. Ellas son tus desvelos y tus rigores, ellas son tus perfidias y tus desvíos. Son tus besos vibrantes y abrazadores, en pétalos tornados negros y fríos. Ellas son los recuerdos de aquellas horas, en que presa en mis brazos, te adormecidas. Mientras yo suspiraba por las auroras, de tus ojos auroras, que no eran mías. Mi corazón te ruega, mi corazón te implora y hoy ante ti se inclina. Mi fiebre de tristeza, vencido por los sueños de amor y de belleza. Mi corazón te quiere, mi corazón te adora. Mi corazón se muere, por infinitos males, que han removido toda su fuente de dulzura. Las flechas iracundas, los dardos pasionales, han abierto en mi pecho la flor de la amargura. Tu corazón no ríe, tu corazón no llora, ni escucha la dolida. Canción de mi tristeza, canción de mi tristeza, que es como un sueño vago, que se perdió en belleza. Como un sol taciturno, que no tuvo su aurora. Tu corazón es frío, tu amor no se conmueve, y no le llegue el hondo murmuso de mi ruego. Tú eres como las cimas coronadas de nieve, yo como los volcanes en que palpita el fuego. Para tus ojos negros, adorables y altivos, tengo un éxtasis hondo, de infinita pasión, para tus labios frescos, encarnados y esquivos. Tengo el secreto grave, de una blanca ilusión. Tengo el secreto grave, de una blanca ilusión. Para tus sienes blancas, impecables, divinas, tengo gemas de ensueño y mi verso mejor. Para tus manos suaves, diminutas y finas, tengo cálidos besos, de ternura y amor. Para tus pies de razón, delicados y leves, tengo alfombra de auroras, que tejió mi obsesión. Para tus frases dulces, inefables y breves, tengo un precioso cofre, dentro del corazón. Tengo un precioso cofre, dentro del corazón. Pero cuando la duda o la pena te hiera, o tal vez la nostalgia de una nueva ilusión, seré el sepulturero de mi propia quimera, cubriré yo la losa de mi resignación.